Estamos en un punto de vacunación y queremos enviarle un mensaje a todos los docentes, no solo de Cartagena, sino de Bolívar y de todo el país. La vacunación es muy importante, ha avanzado muchísimo en esta semana, van más de 225 mil docentes en el país vacunados y bueno, extenderle aquí la invitación a directivos, docentes, administrativos y todo el equipo de las distintas instituciones educativas para acudir a esta cita que es una cita con la protección, con el cuidado, con la vida. Invito a todos los maestros a que acudan a los centros de vacunación que hay en todo el departamento. Ha sido una priorización especial del Estado para ustedes para garantizar que podamos todos ingresar a la presencialidad con seguridad. Les invito a todo el personal de docente que se animen a colocarte tu vacuna para COVID-19. Estamos mitigando este virus. ¿Cuáles son las condiciones para el retorno? La vacunación y el trabajo que la Secretaría de Educación, con los recursos que ha entregado el ministerio, tiene que hacer y que vienen haciendo desde enero y tienen ya que culminar para hacer la adecuación de las sedes con los protocolos de bioseguridad. Estamos adelantando las labores para la adecuación de las instituciones educativas, esto con el fin de que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan retornar este 15 de julio. Estoy recorriendo, como ustedes me pueden ver, cada día una zona del país, justamente revisando qué hace falta, cómo agilizarlo para estar todos listos.